hola qué tal amigas soy camila g y bienvenidas a este su canal en esta ocasión vamos a trabajar con las puntadas para esta labor de esta niña con su gatito yo ya hice su vestido y ya hice el gatito y bueno vamos a hacer la puntada del vestido en el gatito solamente utilice punto atrás con un hilo matizado y trate de que los colores se fueran intercalando aún me falta un poquito delinear algunas partes pero así es como me está quedando esta labor bien para la puntada de este vestido vamos a utilizar como base puntada de red aquí yo ya la tengo y utilice tres colores como base el amarillo seguido de un tono coral que sería este y por último un verde y para delinear utilice un café oscuro o marrón ya dependiendo los colores que ustedes utilicen bien ya tengo entonces aquí mi base en red la separación para las rayas iniciales fueron de medio centímetro trate de no hacer la puntada tan abierta y bien vamos a trabajar con el siguiente color voy a saltar en saltar mi aguja con hilo doble y voy a empezar aquí en la orilla voy a trabajar con líneas horizontales pasando primero por un cuadro que sería este por este cuadrito voy a pasar arriba levanto el que sigue paso encima levanto el que sigue uno arriba uno abajo muy bien ahí ya tengo entonces la primera línea un cuadrito arriba uno abajo giro mi bastidor y ahora dejo dos líneas sin trabajar que sería esta y esta y en la tercera si aquí en esta primera me quedo arriba aquí me va a quedar abajo entonces continuó uno arriba uno abajo aquí me queda arriba abajo arriba y abajo así y ahora me voy a pasar hasta esta línea de acá y voy a girar mi bastidor nuevamente y continuó aquí esta línea anterior que de arriba cuento 12 que no trabajo y en la tercera voy a pasar abajo arriba abajo arriba abajo ahí está ahí está fijo y me voy a bajar a las siguientes líneas de abajo a esas dejo dos líneas recuerden siempre y aquí que de abajo mi cuadrito está arriba entonces aquí voy a pasar encima mi cuadrito va a quedar abajo abajo siempre van a quedar intercaladas así de esta manera dejo dos líneas y a la tercera nuevamente y giro mi bastidor aquí pasa encima ahora voy a pasar abajo ahí está voy a poner más hilo a mi aguja para continuar ahora vamos a trabajar de forma vertical y ya empecé con mi primera línea aquí está voy a dejar voy a dejar esta otra esta sería otra línea que no voy a trabajar y esta sería otra entonces aquí voy a levantar voy a empezar levantando tres cuadritos ahí está uno dos tres paso encima de este para formar una cruz que sería uno justo aquí donde estoy saliendo mi hebra uno dos tres y levanto tres y levanto tres uno dos tres así uno dos tres y levanto tres aquí dejo si notan esta línea la trabaje y esta y en medio de ellas hay uno dos tres cuadritos que no vamos a tocar por el momento dejo uno dos tres y en la cuarta ahí es donde voy a trabajar y regreso y regreso nuevamente levantando uno dos tres ahí donde está mi hebra sería uno dos tres que paso encima y tres levanto y vean automáticamente me van quedando estas cruces uno dos tres uno dos tres y levanto tres dejo tres cuadritos o tres líneas uno dos tres y en el cuarto aquí y empiezo otra vez tres arriba tres abajo tres arriba y tres abajo así ahora vamos a cambiar de color ya tengo aquí mi aguja ensartada con hilo sencillo ya es mi último color y si notan salí justo aquí a un lado de donde está esta cruz aquí es donde voy a salir ahora me voy a saltar hasta esta parte hasta este cuadrito donde veo que cruzan por abajo los hilos amarillos y voy a levantar solo uno así así ahora en este que sigue me voy a voy a pasar mi aguja en medio de este tache así de ahí me voy a sostener y nuevamente me voy a pasar hasta este y voy a levantar una de las hebras amarillas que cruzan abajo y otra vez aquí y otra vez aquí voy a fijar y voy a volver a salir voy a salir justo ahí voy a salir justo aquí sería en medio de esta línea de estos cuadros voy a girar mi bastidor y me voy a pasar a esta línea primero y ahora voy a sacar otra vez una de las de los cruces una de las líneas que tengo abajo que cruzan así me sostengo ahora de esta parte de esta cruz y vuelvo a tomar una de las líneas que tengo aquí abajo y por último y por último esta así me voy a pasar ahora a esta de acá voy a salir también aquí en medio voy a girar mi bastidor para pasar acá tomo la otra parte de la línea amarilla que pasa abajo tomo esta línea esta línea y esta de aquí también y por último esta de acá mi hijo en la orilla y voy a hacer lo mismo con esta parte de acá abajo me sostengo de esta línea voy a girar primero mi bastidor y ahora voy a sacar la amarilla que tengo aquí abajo levanto esta esta y por último esta ahí está y bien vamos por el último paso ahora aquí ya formé esta parte que se van a formar así como unas estrellas y ahora salgo en esta parte de acá del centro y empiezo a tomar de estas mismas estas que tomé para hacer las líneas horizontales ahora voy a pasar de forma vertical y voy a tomar esta línea de acá esta de acá que serían las otras líneas que no tomé y que forman esta esta cruz esta de acá esta de aquí y esta de acá y ahora y ahora fijo acá arriba salgo a un ladito de donde fijé voy a girar nuevamente mi bastidor y voy a levantar aquí donde donde cruzan mis líneas por abajo y que ya me ya me estuve sosteniendo de ellas voy a levantar esa línea me vengo a este cruce a esta cruz y levanto el otro extremo levanto esta de acá esta de aquí esta y termino acá arriba muy bien ahora voy a salir aquí voy a girar mi bastidor y ya solo levanto este lado que me faltaba y este de acá aquí este también este este y este último y fijo acá arriba ahí está esta es la puntada de mi vestido de esta niña aquí está en otras combinaciones y así es como nos va a quedar ya terminada ahora voy a hacer esta parte de acá esta orillita la voy a hacer utilizando uno de los tonos que utilicé aquí y en este caso yo voy a utilizar el tono coral que utilicé y voy a utilizar también un gancho para tejer del número 6 le voy a quitar mi bastidor a mi labor y ahora solamente así la pura tela la voy a tomar y me voy a ir sosteniendo de esta línea que delineé de ahí me voy a ir sosteniendo bien ahora voy a tejer 3 cadenitas 1 2 3 vamos a tejer 4 4 cadenitas y aquí mismo donde salí ahí voy a hacer un medio punto ahora voy a tejer nuevamente voy a hacer otra cadenita aquí abajo y hago 1 2 3 4 4 cadenitas y en esta misma de aquí abajo voy a fijar haciendo un medio punto avanzo con otro medio punto y hago 1 2 3 4 4 y ahí mismo abajo voy a fijar haciendo un medio punto para cerrar ese chinito que me va a quedar ahí avanzo con medio punto y hago 1 2 3 4 ahí mismo cierro ese chinito con medio punto hago medio punto hago medio punto otro medio punto para avanzar y 1 2 3 4 y aquí cierro mi base y así lo vamos a ir haciendo todo hasta terminarle la orillita al vestido de modo que cuando yo la termine se vea 1 1 y así lo voy a terminar y ahorita se los muestro de modo que así nos queda ya terminada la orillita ya con los chinitos que le hicimos en el congancho muy bien espero que les haya gustado esta bonita puntada y ya solamente en el siguiente vídeo veremos cómo vamos a hacer el cabello y la flor que tenemos aquí arriba espero que les haya gustado no olviden compartir y suscribirse a mi canal maravillas del bordado con camila g también en facebook nos vemos y que estén muy bien bye bye